Se fue, se fue sin decir nada, se fue una mañana, se fue, se fue Y cambió de madrugada, lo que vio no le bastaba, ya ve Se fue, y en donde estará, en que brazos recaerá, en que hombros llorará Se fue, y dejó todo este frío, si hubo error yo se fue mío, tal vez Si, y alguna vez la ves, díganle que estoy muy bien, díganle que estoy muy bien Si, y alguna vez la ves, que sepa que me equivoqué, que quiero volver Que su perfil es monumento, y sus labios son cedad, y que jamás me olvidaré Oh 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 ¡Gracias!